Hola, buenas noches. Ahora sí vamos a empezar la clase. Como ustedes ya saben, estábamos hablando de lo que era injuria renal aguda, ¿no? Habíamos hablado de la primera parte que es la injuria renal aguda pre-renal y ahora nos toca hablar de lo que es la injuria renal aguda, renal propiamente dicha o intrínseca, que quiere decir que afecta al parénchima renal exclusivamente. Entonces, este, esta injuria renal aguda, renal o intrínseca, puede ser, puede deberse a, puede tener varios sitios en los cuales se produce la lesión. Puede ser a través de una necrosis tubular, puede haber afectación tubular, puede haber una glomerulonefritis, una nefritis intersticial o pueden ser de causa vascular también. Bien, en el caso de la necrosis tubular aguda, que corresponde a la mayoría, a casi el 85% de las injurias renales agudas, estas se van a dividir en lo que es la isquémica y la nefrotóxica. Como parámetro para poder, este, estudiar lo que es la injuria renal aguda, de tipo renal, vamos a tomar lo que es la necrosis tubular aguda, que es la, la que se estudia con mayor frecuencia. La insuficiencia renal aguda, parenquimatosa o intrínseca, como la necrosis tubular aguda, la necrosis tubular aguda como tal, va a poder, va a corresponder al 30, 45% de la, de la parenquimatosa, de la ira parenquimatosa, va a dañar a los pequeños vasos o al glomérulo y es la causa más importante del fracaso renal agudo de causa intra hospitalaria, ¿no? Habíamos dicho que la injuria renal aguda es algo muy frecuente en los pacientes que tenemos hospitalizados y que tenemos que tener parámetros para evaluar el aumento de la creatinina de nuestros pacientes, sobre todo a las 48 horas, ¿no? Que por eso siempre tenemos que pedir una creatinina de ingreso y evaluar a las 48 horas para ver si existía, como según los criterios RIFLE o la, el AQUIN, existía aumento de la creatinina en un 50%, ¿no? Que habíamos dicho, que habíamos visto en alguno de los casos. Entonces, esta necrosis tubular aguda puede causarse en cirugías vasculares, en cirugías cardiológicas, en grandes quemados, en pancreatitis, en sepsis, en enfermedad hepática. Si bien ustedes ven estas, estas causas de una necrosis tubular aguda, me van a decir eso, pero son las mismas de la causa de una injuria renal aguda pre-renal. Y es cierto, porque también habíamos dicho que esta injuria renal aguda parenquimatosa o intrínseca se va a dar, se puede dar por sí sola, como también se puede dar a causa de una injuria renal pre-renal que haya estado durante mucho tiempo. Entonces, una persona con quemaduras, con sepsis o con pancreatitis, recordemos que va a tener, puede tener una vasodilatación generalizada, hay disminución del gasto cardíaco y eso nos va a producir una injuria renal aguda pre-renal, porque hay disminución del gasto cardíaco, ¿no? Si esta disminución del gasto cardíaco se mantiene en el tiempo, no reponemos una bulimia, podemos llegar a ser una injuria renal aguda ya intrínseca, o en este caso una necrosis tubular aguda, ¿no? Es por eso que es importante la reposición y la reanimación con volumen, con hidratación en nuestros pacientes que estén sépticos, quemados, o con algún trauma, algún daño grave, que nos pueda causar una injuria renal aguda pre-renal, porque esta se puede instalar, se puede instalar en el tiempo y hacerse una injuria renal de tipo necrosis tubular aguda, por ejemplo, una injuria parenquimatosa. Como habíamos dicho, en cuanto a las etiologías, si es una lesión directa del túbulo, recordemos las partes de la nefrona, de la anatomía de la nefrona, tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, y los tubulos, ¿no? Túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle, el tubo contorneado distal, entonces, esta lesión directa del túbulo, sobre todo, se va a dar en el segmento S3 del túbulo, en la parte, tercera parte del segmento del túbulo proximal, y en el asa de Henle, ¿no? Como dijimos, pueden ser nefrotóxicas o pueden ser isquémicas. Estas nefrotóxicas pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. ¿Qué quiere decir esto? Intrínsecas, por ejemplo, en una hemólisis o en una acumulación, ya sea de mioglobina, de hemoglobina, un hemólisis, o bilirrubina, también en una colestasis, se puede dar una lesión directa del túbulo por una causa nefrotóxica, ¿no? Es algo que no hemos inyectado desde afuera. Y una causa nefrotóxica extrínseca son los fármacos o contrastes que nosotros utilizamos frecuentemente en la práctica médica, ¿no? Los fármacos para tomar una una tomografía, una piel OTAC, los contrastes, iodados, sobre todo, las cefalosporinas, polimicina y algo muy frecuente, los aminoglucócidos, que son los que de los antibióticos que con mayor frecuencia vamos a va a causar la necrosis tubular aguda, ¿no? Los aines, también habíamos dicho que los aines son un factor importante para provocar injurias renal agudas, por eso que tanto los internistas como los nefrólogos no recomendamos mucha utilización de aines, al contrario de otras especialidades donde los aines son de primera línea. Nosotros, como vemos la parte renal, vemos cómo va evolucionando el filtrado glomerular en nuestros pacientes en la internación, tenemos bastante cuidado con los aines y eso es algo que tienen que aprender a tener bastante cuidado con los aines y no utilizar cuando vean ya un deterioro del estado del filtrado glomerular, por ejemplo, ¿no? No le van a poner a un paciente con 1.4, encima ponerle un aine, ponerle un diclofenaco, un... o ponerle ibuprofeno, porque lo que vamos a hacer es producirle mayor daño renal. Podían, podemos hacerle un daño pre-renal, como habíamos dicho, por disminución de las prostaglandinas y si eso se mantiene en el tiempo ya podemos hacerle una necrosis tubular aguda. Existen casos en los que la necrosis tubular aguda incluso se ha dado en pacientes que han recibido una sola dosis de diclofenaco, por ejemplo, una sola dosis de aines, puede producir una necrosis tubular aguda. Obviamente, pacientes que son susceptibles, ¿no? Y la causa isquémica de esta necrosis tubular aguda podría ser una falla, como dijimos, una falla pre-renal que no fue corregida en el tiempo. Una lesión indirecta del tubo puede ser tanto glomerular, vascular o de tubulo intersticial, las glomerulopatías primarias y secundarias que las vamos a ver en lecciones posteriores, esto se puede ver en, por ejemplo, en la, en el lupus eritematoso sistémico en la nefropatía lúpica, vasculares, lesiones indirectas vasculares, como la vasculitis, en la purpuración de higienos, en embolismos, trombos, coagulación intravascular diseminada, necrosis cortical, infarto de grandes vasos, disección de la aorta, síndrome urémico, hemólico urémico, púrpura trombocitopénica y causas de tubulo intersticial podemos ver en la nefropatía tubulo intersticial inmunolérgica, ¿no? Otras causas que tenemos por obstrucción intratubular puede ser cuando tenemos exceso, por ejemplo, de ácido úrico de proteína de Benzellons que también es una causa de una obstrucción intratubular, el síndrome de lisis tumoral que eso se produce en pacientes que por ejemplo tienen un cáncer, que tienen un tumor y que hacemos un tratamiento o ya sea de quimioterapia, el tumor obviamente la quimioterapia es para matar el tumor, ¿no? para disminuirlo y ustedes recuerden que los tumores son excesos de células y que lo que vamos a hacer es matar esas células excedentes que tenemos con la quimioterapia y al eliminar eso obviamente vamos a tener liberación de potasio y de otras sustancias que se van a acumular dentro de los túbulos y van a producir esa obstrucción también hay exceso de leucocitos por ejemplo que también van a producir una obstrucción intratubular los sitios como habíamos dicho de la injuria renal tubular van a ser el segmento proximal el tubulo contorneado proximal en el segmento S3 en esta parte de acá y en el asa de Henle en la parte gruesa del asa de Henle ¿no? el asa ascendente de Henle esos son los lugares donde se va a producir con mayor frecuencia la alteración del tubulo ¿no? recordemos a ver recordemos en las primeras clases habíamos dicho que la reabsorción de los electrolitos se produce principalmente en el tubulo contorneado proximal y en el asa de Henle en la parte ascendente es donde vamos a volver a meter y sacar electrolitos en esta parte de acá solamente reabsorbíamos agua y acá se hace impermeable el agua y empieza a reabsorber solamente electrolitos ¿recuerdan? esa parte es por eso que es en estos segmentos donde hacemos normalmente la reabsorción de electrolitos que se va a dañar y nos va a producir la necrosis tubular aguda y es un poco de histología de la necrosis tubular aguda donde podemos ver que pueden existir lesiones intra intravasculares con aumento de leucocitos dentro de los túbulos o aumentos de lo que se puede ver por ejemplo en la necrosis tubular aguda es alteraciones de la del epitelio del túbulo del túbulo renal podemos ver acúmulos como también podemos ver en algunos lugares donde pueden haber disminución de estas células tubulares que se van a ir perdiendo como en parches y hablando de lo que es la isquemia renal podemos ver que la isquemia renal obviamente la disminución del de la de que se llama del flujo sanguíneo renal por una menor presión capilar va a producir una menor presión capilar glomerular va a tener estos efectos los efectos vasculares que son el calcio intracelular alto recordemos que el calcio intracelular alto nos va a producir una vasoconstricción renal o intrarrenal y esto va a fallar en la autorregulación esto actúa a nivel del sistema renal y tensional dosterona que habíamos hablado antes o puede ser por una injuria endotelial recordemos que el endotelio secreta muchas sustancias que son ya sea vasoconstrictoras o vaso o dilatadoras entonces en esta injuria renal va a producir como se dice una inflamación en el cual el óxido nítrico va a estar disminuido el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora por excelencia y van a estar aumentadas por ejemplo la endotelina entonces al haber esta desregulación de las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras nos va a llevar a hacer una vasoconstricción intrarrenal por disminución del óxido nítrico entonces va a predominar la endotelina y va a ser una vasoconstricción intrarrenal recordemos que se contrae la arteriola aferente y la eferente y va a disminuir la presión de filtrado la presión que va a ir a hacer el filtrado como tal el filtrado glomerular dentro de las arteriolas luego esta inflamación también puede tener una congestión medular va a llevar a una hipoxia a una hipoxia renal y tenemos pérdida en la regulación de las moléculas de adhesión el ICAM-1 la selectina desprendimiento de las células de la membrana basal recordemos la membrana basal que estaba entre el endotelio y la membrana basal y los podocitos eso va a llegar se va a desprender y va a pasar hacia los túbulos y va a producir una obstrucción tubular todo esto va a llevar a que disminuya la filtración glomerular entre un 30 a un 50% ¿cómo se va a cómo va a ser la evolución de esta necrosis tubular aguda? recordemos que en el caso de la injura renal intrínseca estamos hablando netamente de la necrosis tubular aguda la instauración va a ser en horas o en días donde vamos a tener una hipoperfusión y una disminución de la tasa de filtrado glomerular puede disminuirse el flujo urinario y va a aumentar la creatinina sérica el problema es que cuando la creatinina sérica aumenta el daño renal ya está instaurado entonces eso recordemos que la creatinina si bien está dentro de los parámetros o de las tablas para definir si existe o no existe injuria renal aguda ya está quedando como un parámetro no es un parámetro como se dice temprano para poder definir si existe o si va a existir injuria renal aguda y es prácticamente tardío cuando la creatinina se eleva luego en la parte del mantenimiento de la necrosis tubular se continúa una a dos semanas después existe lesión de las células epiteliales establecidas se puede estabilizar el filtrado glomerular podemos empezar a tener una por lo menos si no una regresión pero un mantenimiento de un filtrado no se va a empeorar se va a reducir la diuresis y puede provocar una sobrecarga de volumen cuando esto ha disminuido ha pasado ya esta etapa que puede durar semanas en la fase de resolución este retorno va a ser gradual con una con un filtrado glomerular que va a ir aumentando gradualmente y es lo que llamamos la fase pulíúrica de la injuria renal o sea el paciente va a empezar a orinar más en el riñón de pronto se destapa despierta y empieza a producir mayor filtrado glomerular mayor va a producir una políuria y bueno estas son estas son las teorías de que es lo que pasa dentro de las células del túbulo porque es una necrosis tubular aguda porque no y aquí vemos que tenemos un epitelio normal por ejemplo cuando es una injuria renal aguda pre-renal el paciente está deshidratado está con creatinina elevada no orina pero el epitelio todavía permanece normal supongamos que esto se mantiene en el tiempo esta injuria renal y el paciente empieza a instaurarse en una necrosis tubular aguda en esta iniciación estas células del epitelio tubular van a ir perdiendo su borde en cepillo recordemos que tienen este borde que es con lo que hace la reabsorción va a perder el borde en cepillo y estas y estas estas células se van a ir desprendiendo por partes dentro del túbulo que van a formar como parches dentro del túbulo con células normales y células que han perdido el borde en cepillo o que se han desprendido entonces estas células que se desprenden que es lo que van a hacer donde se van a ir se van a ir dentro del dentro del túbulo estas células desprendidas del epitelio tubular se van a ir dentro del túbulo van a estar ahí flotando en el filtrado y se van a ir uniendo y van a producir a la larga una obstrucción tubular ¿no? esta obstrucción tubular va a hacer que el flujo del filtrado glomerular disminuya o en todo caso si es mucha la obstrucción pueda retornarse hacia la cápsula de bóbulo ¿no? entonces es esto lo que pasa esta disminución del borde en cepillo desprendimiento de estas células y posteriormente aglomeración y obstrucción dentro del túbulo esta pérdida del borde en cepillo y la pérdida de vitalidad de estas de estas células va a producir una necrosis y apoptosis de las células del túbulo o del túbulo renal entonces este al haber esta necrosis estos detritos celulares se van a ir a dentro de la luz tubular y van a formar lo que son conglomerados de células de detritos que van a obstruir el flujo normal del filtrado glomerular con el tiempo recordemos que esto lo que va a hacer es o bien pueden morir algunas neuronas o pueden volver a proliferar estas células y reparar y y volver a mantener un flujo sanguíneo renal un filtrado glomerular pero esto ya obviamente va a ser en la fase polígula doctora si se va a disculpar que la corte un momento este será que me podría aceptar que recién me acabo de conectar desde mi computadora para poder grabar lo que existe de la clase a ver ya le mandé solicitud ya creo que ya ¿dónde está? ¿dónde está? muchas gracias doctora ya entonces en la insuficiencia renal aguda o en la injuria renal aguda en realidad ¿qué es lo que vamos a ver? parámetros laboratoriales como una relación bungreatinina menor a 10 a 1 un sodio urinario mayor a 20 habíamos dicho que hay alteración de la de la reabsorción de los electrolitos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? eliminar el sodio ¿no? eliminar no nos reabsorbemos el sodio como deberíamos reabsorberlo y reacción de expresión de sodio de 1 la molaridad urinaria va a ser de 250 a 300 la relación urea de orina y de plasma va a ser mayor a 8 y esto es importante ¿no? sobre todo el sedimento urinario tenemos que sospechar de los pacientes que tengan un sedimento urinario con cilindros granulosos cuando veamos cilindros granulosos dentro de un examen general de orina ya nos puede hacer sospechar de que el paciente está cursando con una injuria renal aguda ¿no? o que existe un daño recordemos que los cilindros todos cilindros tienen una base proteica o sea que todo cilindro tiene proteína lo que contenga prendida en esa proteína es lo que lo va a diferenciar si es cilindros hemáticos granulosos que se yo pero todo lo que diga cilindros es porque tienen una base proteica que los está formando ¿no? y bueno en cuanto al tratamiento vamos a verlo al final dependiendo obviamente de la causa ¿no? y ahora vamos a hablar de lo que es la injuria renal aguda posrenal esto quiere decir que ya pasó el el filtrado glomerular ya pasó el riñón ya pasó los tubulos ya pasó el tubulo contorneado distal y la obstrucción puede estar localizada en el puede estar localizada por ejemplo en los cálices en la pelvis renal o ser intratubular o sea dentro de los cálices o de la pelvis renal o puede ser dentro de los uréteres o también puede ser extra renal por una obstrucción extrínseca que se yo de repente un tumor un tumor en la vejiga es muy 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 frecuente la obstrucción la insuficiencia renal aguda posrenal en realidad ya que se hace crónica después posrenal en los pacientes o en las pacientes que tienen un sea de cervix muy avanzado cuando existe mucha metástasis a nivel de la pelvis o está tomada toda la pelvis del paciente entonces ese tumor va a comprometer los uréteres va a comprometer la vejiga y va a producir una obstrucción no va a llegar al riñón pero sí toma toda la pelvis y produce la obstrucción de los uréteres por ejemplo o de la vejiga entonces puede ser propiamente dicha de los túbulos que se llama del del aparato excretor o puede ser extra renal por una masa por un tumor que esté comprimiendo algo por fuera de los uréteres o de la vejiga un hematoma también podría fácilmente producir una obstrucción extrínseca un hematoma un trauma que nos haga un hematoma renal y que nos pueda obstruir acá también un aneurisma también podría ser entonces tenemos causas intrínsecas o sea intratubulares propiamente del riñón o causas extra renales ¿no? y que si bien la fisiopatología es más fácil de esta post renal y es muy frecuente en pacientes porque como les había hecho en mujeres en pacientes con CA de cérvix que ya tienen toda la pelvis tomada nos va a producir una obstrucción post renal y en los hombres en pacientes que tienen hipertrofia de próstata así sea benigna o sea un cedad de próstata también es frecuente ver una obstrucción una obstrucción para hacer una injuria renal post renal bueno aquí ya habíamos hablado de la etiología intraluminal puede ser litiasis los cálculos renales en la pelvis los coágulos o tumores intraluminales intraparietal puede ser por estenosis estenosis por ejemplo de los curéteres por tumores malformaciones congénitas en la compresión extrínseca que habíamos dicho adenomas este puede ser también hasta una simple ascitis si es una ascitis a tensión y tenemos bastante tensión dentro del abdomen nos puede nos puede apretar como usted dice comprime los curéteres comprime la vejiga y produce una obstrucción una obstrucción postrenal malformaciones congénitas de riñón en herradura la fibrosis difusión neurógena la vejiga neurogénica esto en pacientes que tienen alguna lesión medular difusión de la unión piel ureteral reflujo vesico ureteral esto es muy frecuente en niños el reflujo vesico ureteral que es cuando no se vacía completamente la vejiga y además existe un reflujo los ureteres están colocados en cierta posición en el cual la orina que llega a la vejiga retorna hacia los ureteres y bueno hace un un paso retrógrado de la orina y no permite que esta salga esto es muy frecuente en niños el reflujo vesico ureteral y es operable insuficiencia renal aguda postrenal aquí hemos visto que la relación bún creatinina es mayor a 20 a 1 el sodio urinario es alto presión de expresión de sodio es mayor a 1 la molaridad está menor a 400 y aquí podemos ver esto es muy importante que podemos ver en el sedimento cristales cristales amorfos cristales de ácido úrico cristales de calcio ¿por qué? porque si la causa es una litiasis renal por ejemplo va a estar los cálculos van a estar formados por cristales ¿no? entonces la unificación de varios cristales y podemos encontrar lo que se llama la comúnmente dicen la arenilla ¿no ves? que son no son más que cristales de diferentes etiologías podemos también tener colesterol triglicéridos entonces la litiasis renales es una de las causas frecuentes de injuria aguda postrenal en cuanto al diagnóstico ¿cómo lo vamos a hacer? bueno primero como saben todos ustedes la madre de todo es la historia clínica vemos que lo que le está pasando al paciente desde cuando el paciente presenta alguna alteración o si presenta edema o no presenta edema si presenta alteraciones en la diuresis está oligúrico o está anúrico o de repente tiene orina solamente por rebosamiento la historia clínica nos va a orientar primeramente hacia donde enfocarla ¿no? si es pre-renal si es renal o post-renal si el paciente está deshidratado vamos a asumir o primero lo vamos a tratar como una pre-renal hidratamos reponemos golemia y vemos si mejora o no mejora la función renal si el paciente de repente está con una hematuria o tiene cristales en la orina y eso asumimos que es renal o post-renal de repente el paciente viene con un globo vesical el paciente está con un globo vesical y no ha podido eliminar porque tiene una adenoma de próstata o algo así tiene un globo vesical ponemos una sonda y eso sale entonces siempre es importante la historia clínica para orientarnos hacia donde nos vamos a ir en cuanto a la causa de la injuria renal aguda en los laboratorios el hemograma la creatinina siempre el nitrógeno ureico los electrolitos recordemos que en las injurias renales tiende a subir el potasio entonces es muy importante ver el potasio los gases arteriales los pacientes que están hipercalémicos van a estar generalmente acidóticos con una acidosis metabólica la ultrasonografía renal y de vías urinarias es muy importante ¿por qué? porque con ella vemos si el paciente tiene una hidronefrosis en el caso de una obstrucción renal o de repente lo que el paciente tiene es si tiene una atrofia bueno ya asumimos que es crónico ¿no? pero en una injuria renal aguda a veces no no vemos nada en la injuria renal aguda no vemos nada en la ecografía pero por lo menos nos va a servir para determinar si no es de una causa posrenal en la orina ya hemos dicho que vamos a ver muy importante el sedimento urinario ver si tiene proteínas sodio potasio en orina es muy importante ¿no? y los molaridas diagnóstico diferencial entre renal la triapia renal y parenquimatosa o la renal propiamente dicha y es que ya habíamos hablado de esto este cuadro es bien importante falla renal aguda pre renal o sea paciente deshidratado y falla renal aguda renal necrosis tubular aguda ¿no? la osmolaridad plasmática perdón urinaria va a estar elevada en la pre renal menor a 350 en la renal el sodio en la orina disminuida en la pre renal aumentada en la renal fracción de expresión de sodio disminuido obviamente este es súper importante para ver si es pre renal o renal fracción de expresión de sodio menor a 1 es pre renal y mayor a 1 es de causa renal ¿no? ¿por qué es de causa renal? porque recordemos que por alteración en la reabsorción de electrolitos este tendemos a eliminar el sodio no lo reabsorbemos normalmente ¿por qué en la pre renal tenemos el sodio urinario disminuido? porque como es pre renal y están actuando todos los mecanismos para mantener una presión arterial para mantener una bulemia reabsorbemos en grandes cantidades sodio y tratamos de reabsorber agua para mantener la bulemia entonces eliminamos lo mínimo de sodio ¿ya? entonces por eso es que hay esta diferencia entre el sodio urinario pre renal y renal esto es importante que sepan la urea la relación de la urea entre la urina y el plasma aquí están las diferencias lo pueden estudiar este cuadrito siempre habíamos dicho que en las injurias renales agudas siempre vamos a tener cilindros cilindros granulosos en la renal cilindros y alinos en la pre renal ¿por qué? ¿por qué cilindros y alinos? porque son generalmente cilindros que van a estar compuestos por proteínas bueno todos tienen proteínas pero no tienen celularidad en cambio los granulosos sí tienen células sí tienen detritos sí tienen sedimento por eso que son granulosos recordemos toda la fisiopatología que habíamos hablado del desprendimiento de las células y detritos dentro del túbulo en la causa renal entonces se va a ver reflejado esos detritos esas células que se que obstruyen el flujo el flujo del filtrado glomerular dentro del túbulo que habíamos dicho eso se va a ver reflejado en cilindros granulosos falla renal aguda parenquimatosa con una fena menor a 1% y su urinario menor a 20 miliequivalentes por litro podemos ver en una glomerulonefritis en lo capilar posinfecciosa esas son alteraciones que podemos ver en raras ocasiones en otras ocasiones en las que en las que tendríamos que tener una recordemos que en la falla renal aguda renal el sodio está elevado porque no lo podemos reabsorbar pero en qué casos lo podemos tener disminuido en la orina en estas en la endocapilar posinfecciosa vasculitis de pequeños vasos nefropatías como reabdomiólicis hemólisis colestasis entonces son son distintos excepciones en la regla de la fracción de expresión de sodio pero la regla está que el sodio urinario está disminuido aumentado en la pre-renal y aumentado en la renal en algunas ocasiones vamos a tener esta inversión como en esta que estamos nombrando acá pero son muy pocas hallazgos urinarios en la injuria renal aguda habíamos dicho los cilindros siempre los cilindros y alinos en una funcional o sea en un paciente que está produciendo proteínas está eliminando proteínas pigmentados en la necrosis tubular aguda recordemos que hay daño renal hay necrosis hay daño celular entonces vamos a tener cilindros pigmentados granulosos hemáticos en causas de vasculitis de pequeño vaso podemos encontrar cristales por ejemplo en las obstructivas de ácido úrico o de oxalato podemos encontrar pigmentos en la mioglobina en la rhabdomiólisis o en la hemoglobinuria también podemos encontrar hematíes en las glomerulones frictis primarias y secundarias enfermedades autoinmunes y las vasculitas que es lo que vamos a ver en la ecografía en una injuria renal aguda la verdad que en algunas puede ser que no veamos nada puede ser normal podemos tener una ecografía normal pero nos va a orientar como dice aquí en la cronología del daño renal cuando existe incremento de la ecogenicidad en la necrosis tubular aguda puede ser de origen nefrotóxico por algún contraste o algo isquémico puede ser normal o puede estar aumentada la ecogenicidad y si vemos el riñón que está disminuido adelgazado pues ya decimos que no es una crónica que no es una aguda sino que ya se trata de una crónica ¿no? entonces en la ecografía renal en la injuria renal aguda como tal no vamos a ver mucho pero si nos va a servir para descartar que no sea crónica por ejemplo ¿no? o que no sea obstructiva pero algo patognomónico que veamos en ecografía por eso no vamos a ver mucho puede ser hasta normal la ecografía bueno y los biomarcadores séricos urinarios los nuevos biomarcadores que habíamos hablado en la primera segunda clase creo que aparte de la creatinina ure de la diuresis que tenemos que revisar en nuestros pacientes habíamos hablado de bueno la creatinina sérica es un marcador del filtrado glomerular requiere disminución de al menos 50% del filtrado glomerular disminución del filtrado aumento de la secreción va a depender de la musculatura de la función hepática entonces cuando ya la creatinina está elevada es porque ya se ha disminuido prácticamente un 50% de la función renal no es un marcador no es un marcador temprano de falla renal para eso tenemos otro tipo de biomarcadores en cuanto a la diuresis tenemos un estado tenemos que ver el estado hemodinámico de nuestro paciente recordemos que eso nos va a determinar si es pre renal o renal la diuresis nos sirve como un marcador de mal pronóstico a un paciente crítico porque si la oliguria la oliguria la tenemos además con con marcadores como cilindros si tenemos además pigmentos la orina está totalmente concentrada o hematúrica puede ser un mal pronóstico para el paciente crítico y el grado de oliguria no no presenta correlación con la gravedad del daño renal podemos tener pacientes que tienen diuresis residual o que están orinando todavía y estar con una creatinina sumamente alta o pacientes que a los cuales no se les sube mucho la creatinina y que la y que prácticamente están oligúricos o anúricos entonces no es algo que diga el que orina menos está peor o el que orina más está está mejor pero la calidad de la orina si nos puede determinar si el paciente va a recuperar o más fácilmente la función renal esto que les hablaba de los nuevos biomarcadores que nos van a que nos pueden dar la pauta una pauta más rápida de si el paciente está o no está en injuria renal aguda la cistatina C es un biomarcador que se está utilizando bastante últimamente más que la creatinina para determinar si existe falla renal aguda el engal proteína inducida por las células renales durante la isquemia se eleva en la neoplasia en la infección y biomarcadores urinarios como el kimuno que habíamos visto para daño nefrotóxico y isquémico no se afecta en la enfermedad renal crónica o en la infección urinaria y la interleuquina 8 que es una interleuquina que se produce en la inflamación en la sepsis es una citoquina proinflamatoria y daña nos marca lesión renal aguda entonces son nuevos biomarcadores que nos orientan hacia un daño renal agudo más que la creatinina aquí vamos a ver en cuanto al tratamiento esto es importante el manejo del fracaso renal agudo como siempre normalizar la situación hemodinámica que es lo que vamos a hacer primero compensar a nuestro paciente si el paciente está deshidratado pues lo hidratamos vemos como está la diuresis corregimos la causa que le pudiera estar ocasionando una injuria renal si está deshidratado si está vomitando cortamos los vómitos la diarrea que se corregimos la causa hidratamos si el paciente lo que tiene es una hipervolemia o sea si está sobrehidratado el paciente podemos agregar furosemida este 20 miligramos por día hasta 250 miligramos día dice aquí la furosemida viene en ampollas de 20 miligramos podemos dar 20 miligramos cada 8 horas que son los 60 miligramos que es lo que nos dice acá o también se puede utilizar que la verdad que no no lo utilizamos mucho porque casi no es muy necesario utilizar bombas de furosemida en la cual ponemos 20 ampollas de furosemida y pasamos prácticamente a una ampolla cada hora casi no lo utilizamos la acidosis metabólica reponer el bicarbonato si es necesario si la fibra es inferior a 18 miligramos y manejar la hiperpotasemia si es mayor a 6000 equivalentes y bueno nos llega el paciente y vemos ¿está hipovolémico? ¿está deshidratado? sí entonces si está deshidratado le ponemos líquidos líquidos endovenosos ¿qué líquidos le vamos a poner? cristaloides ya siempre vamos a reponer líquidos con cristaloides nunca pero nunca van a reponer líquidos con dextrosa al 5% jamás en su vida van a reponer líquidos con dextrosa ya entonces si reponemos los líquidos con cristaloides ya sea solución fisiológica o rínger normal ponemos una basal a 30 mil por ejemplo ponemos a una reposición de 30 equivalentes por hora por kilo en la primera hora porque el paciente digamos que llegó deshidratado hipotenso reponemos y continúa oligúrico podemos volver a hacer una nueva hidratación un nuevo bolo o podemos forzar diuresis la verdad no casi nunca es necesario y no es muy no es muy bueno colocar a forosemida ¿no? en un paciente con injurias renal agudas pero peor si el paciente está está deshidratado ¿no? con la hidratación les aseguro que el paciente va a mantener una buena diuresis y aquí este es lo mismo prácticamente en la en la ira pre-renal corregimos las alteraciones electrolíticas la hiperpotasemia o la hiperhipopotasemia la acidosis metabólica si el paciente es hipovolémico eliminar fármacos antihipertensivos y diuréticos no le vamos a poner furosemida no le vamos a poner losartán a un paciente que está deshidratado hidratamos con cristaloides si la hemorragia es grave o si tiene el paciente hemorragia que no siempre va a venir con hemorragia podemos colocar sangre o coloides si el paciente tiene una injuria renal aguda con gasto cardíaco bajo controlamos la frecuencia cardíaca descartamos un taponamiento cardíaco podemos utilizar inotrópicos como la glutamina esto es un paciente cardiópata por ejemplo si es por un síndrome hepatorrenal hacemos expansión con albúmina o terlipresina en el caso de una ira parenquimatosa lo que tenemos que hacer son medidas de soporte medidas de soporte y tratar la causa tratar la causa de la injuria renal aguda y bueno esto depende como dijimos de la causa de la ira parenquimatosa si con esto no mejora al final nos vamos a ir a una diálisis en el caso de una necrosis tubular aguda debemos esperar todo el proceso que habíamos dicho de que el paciente va a hacer un desprendimiento de las células va a producir obstrucción mientras tanto que es lo que vamos a hacer para esperar mantener a nuestro paciente con una hidratación adecuada evitar sobrecargarlo y evitar también que esté deshidratado si la causa es inmunológica pues vamos a dar corticoides prednisone bueno se depende de lo que lo que tengamos si es autoinmune corticoides más inmunosopresores plasmaféresis si son microangiopatías bloqueo del sistema y aranina y tensina alosterona plasma si es un vaso grande que está obstruido por ejemplo vamos a dar antitrombóticos fibrinólisis anticoagulación en la ira postrenal obstructiva establecemos el flujo de la orina ya puede ser con una sonda para desobstruir por ejemplo sonda uretral o una nefrostomía percutánea en el cual le ponemos unas bueno generalmente lo hace el urólogo pero lo hace en quirófano poner una sonda o un catéter directamente al riñón desde acá desde la fosa renal desde un lado poner directamente el riñón para evitar que pase obviamente la orina por el ureter o la vejiga cuando está muy tomada la parte de abajo podemos hacer de colocar esa sonda ese catéter directamente riñón y sale la orina por una sonda directamente desde la fosa renal o podemos desobstruir y poner un catéter ureteral un catéter doble J que nos mantenga la permeabilidad de los ureteres en caso de que sea ese el problema como ustedes pueden ver el tratamiento de la injuria renal aguda es bastante amplio y depende obviamente de la causa importante definir la causa de la injuria renal aguda no es lo mismo hacer un tratamiento de una obstructiva que hacer un tratamiento de una injuria renal pre-renal por gasto cardíaco bajo por ejemplo son procedimientos totalmente diferentes ¿no? este es otro cuadro igual de tratamiento ir a pre-renal con gasto cardíaco normal por ejemplo paciente deshidratado con albúmina muy baja o con sepsis en fase inicial tenemos la solución salina o corticoides o si el paciente tiene lo que tiene en realidad es una hemorragia hacemos coloides y sangre si la albúmina es muy baja por ejemplo menor a 2 podemos dar albúmina y diuréticos de asa que son la forosemida pero si lo que tiene el paciente es una sepsis podemos dar noradrenalina ¿no? en el gasto cardíaco bajo tratamiento de la cardiopatía ya sea con dobutamina o con algún inotrópico en la ira establecida o para ira establecida perdón asegurar la hidratación retirar nefrotóxicos que son los aines que son los antibióticos los amino glucócidos en la ira parenquimatosa de tipo renal tenemos la nefritis intersticial aguda retirar fármacos podemos dar esteroides obstrucción de arterias renal fibrinolisis dilatación arterial en la post infección tratamiento de las complicaciones y de la infección y en la obstructiva post renal desobstrucción de la urinaria ¿no? por sonda por catéteres o cualquier otro método y bueno aquí rápidamente las indicaciones de la diálisis este paciente con injuria renal aguda que hemos hecho tratamiento de repente le hemos hecho sueros cristaloides le hemos puesto albúmenos le hemos puesto todo y no mejoró no bajó nunca la creatinina se mantuvo en 6 es más siguió subiendo hizo necrosis tubular aguda y siguió subiendo la creatinina el potasio sigue subiendo a pesar de la hidratación a pesar de lo que le hemos puesto furosemida y todo entonces ahí vamos a ver cuando ya es refractario esta injuria renal aguda o la hipercalemia que es lo más grave que nos puede pasar entonces acudimos a lo que es el tratamiento sustitutivo renal la diálisis puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis ¿no? entonces ¿cuándo vamos a indicar diálisis? cuando existe retención de productos nitrogenados con una urea mayor a 200 con la hiperpotasemia grave que sea mayor a 6, 7, 8 y que sea refractaria al tratamiento que hayamos iniciado aquí dice mayor a 6.5 con repercusiones electrocardiográficas con las ondas tepicudas por ejemplo o con una arritmia cardíaca por hiperpotasemia es indicación de diálisis alteraciones electrolíticas graves no corregidas con tratamiento médico como habíamos dicho alteraciones de la bulemia o de la diuresis o liguria con bulemia normal o elevada o diuresis conservada sobrecarga de volumen en el sobrecarga de volumen nos puede dar un paciente con edema agudo de pulmón por ejemplo son indicaciones de realizar una hemodiálisis esto vamos a ver también en más detalle cuando hablemos exclusivamente del tema de diálisis hasta aquí es lo que es falla renal aguda bujuria renal aguda tienen alguna duda alguna pregunta nada no hay una pregunta para qué fecha está programado nuestro parcial 27 para este jueves doctora parece jueves ¿verdad? ¿en serio? no es martes este jueves sí doctora en serio ya no le he pasado los temas ya ahora le voy a pasar los temas entonces le vamos a dar de lo que es infecciones urinarias cierto y lo que es injuria renal aguda entonces no nos va a dar para dar crónica pero siempre ingresan preguntas de los anteriores pueden ingresar de anatomía pueden ingresar preguntas de filtrado glomerular de las fórmulas entonces siempre tienen que ir sabiendo porque ustedes ven que todo es correlativo acá empezamos a hablar de fracción de excreción de sodio que lo habíamos hablado en la primera clase volvimos a hablar de las interleuquina 18 de la cistatina C entonces podemos hablar diferentes cosas de lo que ya habíamos hablado antes entonces este jueves a qué hora este jueves podría ser en la mañana a las 10 en la tarde doctorita porque que tienen en la mañana que hacer más fácil en la mañana menos calor son dos temas que van a dar prácticamente podemos dar a las 11 de la mañana o a las 10 bueno yo les paso ahorita los temas les paso a su compañero porque tengo mi otra computadora y quedamos bien en la hora ya doctora está bien doctora gracias no hay ninguna duda ninguna pregunta nada doctora buena noche disculpe entonces su parcel quedaría para jueves a las 10 de la mañana no si jueves a las 10 o a las 11 ya gracias y entonces ahorita les paso los temas ya me salgo para pasarles los temas listo chao 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 Gracias.